Las tres mafias, vamos por ellas, pido máxima eficacia, eficiencia, ir resolviendo todos estos asuntos, todos estos asuntos. Ustedes saben que los enemigos de nuestra patria andan conspirando permanentemente. Ahora Iván Duque se va, él sabe que se va el 7 de agosto y está irritado y desesperado por hacerle daño a Venezuela de aquí al 7 de agosto. Iván Duque ha activado planes con delincuentes y bandas de delincuentes por estados y metiendo infiltrados por la frontera, por las trochas, grupos de mafiosos, de delincuentes que vienen a atacar, en primer lugar, policías y militares, atacar la fuerza pública. Así lo denuncio. Nosotros estamos detrás de esos planes, con la inteligencia estratégica, la inteligencia policial, la inteligencia popular. Su objetivo es atacar y matar policía, como hizo Pablo Escobar Gaviria y la mafia de allá, narcotraficante. Primero matar policía, para que la policía pierda su moral y su efectividad. Y luego atacar cuarteles de policía y cuarteles militares. ¡Alerta, gobernadores! ¡Alerta! No estoy hablando por hablar. Es un plan de la mafia narcotraficante que gobierna Colombia. Así que yo espero que el Partido Socialista Unido de Venezuela, nuestros gobernadores, gobernadoras, alcaldes, alcaldesas, los ministros de seguridad, se pongan las pilas para neutralizar y derrotar este plan de violencia que viene del narco, el narcogobierno de Colombia. ¿Entendido? Hago la denuncia pública de estos planes. Ya saben, guerra avisada, guerra ganada. Guerra avisada, no mata soldados. ¿Estamos claros, verdad?